Buenos días, mis bellezas, ¿cómo están? Feliz martes, martes gris, el día está súper, súper gris. Bueno, todos estos días ha estado así porque ha estado lloviendo muchísimo. El día de hoy voy saliendo porque tengo que ir a llevar mi carro a darle mantenimiento. Tengo ya como dos semanas o tres, no sé, que me está pidiendo cambio de aceite. Entonces, háblase unos días con el mecánico y me dijo que se lo llevara el día de hoy. Tengo que echar combustible porque no tengo nada y voy a comprarme un cafecito aquí porque no he desayunado. Así que nada, déjeme echar combustible y seguimos hablando ahora. Mis bellezas, yo no les grabé más porque me fui y se me olvidó realmente. Bueno, realmente no. Me puse a echar combustible, después me tomé el café. Ya es mediodía. Cuando yo les grabé ahorita a las nueve de la mañana, ya es mediodía. Pero ya hice varias cositas. Llevé el carro a darle mantenimiento que lo necesitaba desde hace como tres semanas. Y fui a comprar accesorios para la tienda, como que joyería y cositas así. Ustedes saben, para complementar. Entonces, ya salí de eso. Ya me voy directo para la tienda. No tengo hambre, no voy, tampoco puedo ir a comer ahora porque obviamente voy dos horas tarde. Pero cuando yo salgo a comprar cosas para la tienda o me tengo que ir demasiado temprano y como quiera abro tarde porque lo más temprano que abren los lugares donde yo compro así de manera física es a las ocho de la mañana. Y aquí en el lugar de la joyería abren a las nueve. Entonces, igual iba a abrir tarde y como quiera tenía que ir al taller. Entonces, para yo dejar mi carro, irme a trabajar en taxi y después de allá para acá volver para acá buscar el carro en taxi, yo mejor me quedaba. Bueno, resolví esto de comprar esa cosita que necesitaba desde hace tiempo que no compraba nada de accesorios y ya lo necesitaba. Y por no dar el viaje para acá, justamente para que no pasara esto, no tener que cerrar el negocio y eso, no lo había hecho. Entonces, por eso aproveché hoy. El día está lluvioso. Déjenme mostrarles. Miren cómo está el día. Está incluso lloviznando. Y cuando llueve, a mí no me gusta, no me gusta para nada estar en la calle. Y nada, ya ustedes saben. Miren cómo están esas nubes. Y según meteorología hay, bueno, según no, hay vaguadas. Y según ellos va a estar hirviendo toda, toda la semana. Déjenme coger el túnel. Hay una guagua que viene tocando cocina y no sé si ustedes lo oyen. Yo no entiendo. Yo creo que esa guagua, tienen que ponerla. No sé si ustedes llegaron a ver en algún momento los muñequitos del Dr. Gadget. Gadget, algo así, bueno, que tenía su carro. Cuando había tapones, él lo subía como la goma, subían. Y pasaba por encima de los demás carros. Bueno, esos deberían tener esas guaguas. Porque si ofrece esas guaguas, mi amor. Son unos indecentes al volante. Pero bueno, ya voy camino a mi negocio. Así que nos vemos luego. Bye. ¡Hola! Mis bellezas, ¿cómo están? Yo aquí mostrándolo todo. Chicas, hoy es miércoles. Estoy cansada. Sí, son las 4 de la tarde. Y yo tengo en mi estómago dos tazas de café. Una que me tomé en la mañana y otra que me tomé casi al mediodía. Pues les cuento que hoy tenía una reunión de trabajo y no iba a trabajar en la mañana. Ni siquiera fue al gimnasio el día de hoy. Porque tenía eso pendiente. Entonces, yo pensaba que al mediodía ya iba a estar en mi casa. Y puse que iba a trabajar. O sea, puse en las redes sociales que la tienda iba a estar abierta a partir de las 6 de la tarde. Porque yo a esa hora ya pensaba que había llegado. Ya estaba descansada. Iba a comer y todo. Yo llegué aquí hace media hora. Ya me cambié de ropa. Me puse un vestidito. Que ya les mostraré. No encontré dónde ponerlas. Pero las puse ahí. Bueno, me cambié de ropa porque tuve que salir. Estaba vestida ya más formal. No les mostré. Esta mañana les iba a grabar y no lo hice tampoco. Pero decidí grabarles ahora porque me llegaron unos paquetitos. Fui a buscarlos. Bueno, un paquete. Este es uno. El otro lo tengo en el carro. Que es un mueblecito que compré ya hace unas semanas. Y me lo entregaron el día de hoy. Fui a buscarlo. Está en el carro todavía. Y no sé si se lo... No se lo voy a mostrar ahora. Porque es un mueblecito que va en un lugar que todavía aquí hay que arreglar. Pero estos sí se los voy a mostrar. Déjenme sacarlo. Yo quería una cosa de estas desde hace mucho tiempo. Miren, estos. Estos para organizar los tenedores. Recuerdan que fui a Ikea el otro día a ver si encontraba. Y no encontré como del tamaño que necesitaba. Entonces encontré esto. Y este es... Vamos a ver. Yo creo que es del mismo material de uno que yo compré. Y ya que es en el que tengo los tenedores. Creo que ese es chiquito. Bueno, la calidad me dice que la mejor. Pero para que yo lo quiero es suficiente. De estos yo quería uno en bambú. Pero yo creo que plástico me va a durar más. Si se moja, no se va a dañar. Entonces, igual tengo uno gris. Así casi que en este mismo tono. Entonces ya como que para combinar lo compré así. Y miren. Este se pone súper grande. Vamos a arreglar la gaveta. Voy a arreglar esa gaveta. A ver cómo me va con este. Me encanta. Estaba loca por uno de estos. Para como que tener más organización ahí. Y ver todo lo que puedo guardar aquí. Me encantó. ¿Qué más? Esto. Esto es para la puerta. Vamos a ver si esto más funciona. Como que no era lo que yo pensaba. Pero esto fue para probar. Esto es para la puerta de cristal. De aquí atrás. Para. Bueno, era supuestamente para el agua. Pero. A eso le va a entrar el agua. Creo que voy a tener que comprar otro. Que se pone entre la rendija. O sea. Se le pone directo a la puerta. Pero de todas maneras. Este lo voy a probar. A ver qué tal. A ver qué tal. Con esto no va a entrar. Aunque va a entrar el agua. Pero por lo menos no van a entrar. Carachas. Y cosas que vienen del patio. Esos animalitos. Que entran por debajo de la puerta. Porque tienen una rendija como así. Porque se guayó hace un tiempo. Y. Bueno, vamos a ver. Y también me compre. Que esto es lo que más te decía. Esto es lo que estaba esperando. Este kit. Que es para las uñas. Ven qué bonito. Vamos a ver. Cómo se ve. Miren eso. Miren todo lo que trae. Trae. Cuatro corta uñas. Cinco corta uñas. Santísimo. De todos los tamaños. Miren. Un alicate. Pinza para las pestañas. Para las cejas. Perdón. Tijerita. Limas. Otra tijerita acá. Dos tijeras. Wow. Trae muchísimas cosas. Me encanta. Miren. Y todo esto yo lo pedí en Shein. Sí. Todo esto lo pedí en Shein. Y me salió súper económico. Esta base para los tenedores está en Amazon. Más de 20 dólares. Yo lo conseguí súper económico. No recuerdo el precio ahora. Pero si entran al área de hogar. Ahí van a encontrar muchísimas cosas. Y quería mostrárselos. Porque sí. Eh. Nada. Eso era todo. Lo que les quería mostrar. Ah. Déjenme ver. Si puedo mostrarles mi outfit. Tengo este vestidito puesto. Miren. Déjenme ver. Si las voy a poner por acá. Miren. Tiene una abertura. Aquí. Y es largo. Este me lo puse una sola vez. Nunca lo uso. Y ahí dije. Me lo voy a poner. Porque sí. Porque la ropa es para usarse. Eh. Nada. No sé si voy a abrir la tienda hoy ya. Como les digo. Son las cuatro de la tarde. Pedí de comer. Porque no tengo de nada aquí. Tengo que ir al supermercado. Y. Estoy esperando que llegue la comida. Que ya casi está. Llegando. Cuando termine de comer. Vamos a ver. Si subo a la tienda. Eh. O si ya. Dejo cerrado. Y trabajo normal. Mañana. Así que. Nada. Les voy a mandar un besito. Eh. Cuando coma. Voy a buscar el mueble que tengo. En. En el carro. Que. Eh. Está en caja. O sea. Viene desarmado. Tipo Ikea. Así que. No creo que lo vaya a armar por ahora. Pero. Vienen cambios. Vienen cambios. En la casa. Así que. Estén súper súper pendientes. Saben que les he dicho. Que quiero. Cambiar varias cosas aquí. Y nada. Ya vamos en camino. Así que. Un besito de nuevo. Y nos vemos. Lleguito. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están mis sellesas? Feliz dominguito. Dominguito rico. Yo voy. Camino a una tienda. Porque. Por fin. Eh. Retomaron de nuevo. Las. Reparaciones. En mi casa. Ah. Antes de ayer. Fueron ayer. Antes de ayer. Y. Bueno. Van avanzando. Miren. No sé qué tengo aquí. Miren cómo tengo eso de rojo. En cámara no se ve tan rojo como realmente está. Pero bueno. Eh. Voy ahora a comprar pinturas. Porque por fin. Van a pintar. Creo que. Pues en la semana. Van ya a comenzar a pintar. Ay. Vamos a pintar. Prácticamente toda la casa. Excepto. Eh. Mi vestidor. Que de eso siempre me he encargado yo. No sé si recuerdan. Si hay algunas aquí. De mi otro canal. Que yo creo que. Un día de estos. Voy a. A. A subirle algunos videos que están ahí. Porque ese canal definitivamente voy a. Terminar cerrándolo. Y. Para que no se pierdan esos videos. Que hay algunos que son bastante útiles. Quiero. En los subirlos aquí. O. Para que lo vayan sabiendo desde ahora. Es muy probable que abra otro. Porque. Si. Estoy haciendo unas pruebas. Y unas cosas con YouTube. Y. Si. Eh. Lo. El otro canal. Me funciona. Con lo que yo estoy buscando. Es posible que nos mudemos. De nuevo. Pero mientras tanto. Aquí estamos. Entonces. Les decía que mi vestidor. No lo van a pintar. Porque primero. Tengo que mover demasiadas cosas ahí. Y para que pinten ahí. Yo tengo que estar ahí. Y no. No. Porque es mi vestidor. Entonces. Tengo todas mis cositas. Más personales. Entonces. Eh. De eso me encargo yo. Estoy segura que va a quedar pintura. Entonces. Cuando yo tenga un chance libre. Pues yo lo pinto. Porque antes. Era lo que les estaba diciendo. Ese cuarto era morado. Cuando compré el apartamento. Incluso. Ni siquiera estaba todo pintado de blanco. Eh. Lo que es sala. Y la otra habitación. Sino de un color. Como arena. Un blanco arena. Más o menos. Entonces. Eh. Nosotros pintamos. Eh. De blanco. Todo. Y. Pues. Ahora. Igual. Voy a volver a pintar de blanco. Hay unos proyectos que quiero hacer. En mi habitación. Pero eso. Quiero como que hacerlo yo. Porque. Tengo que. Seguir mirando ideas. Entonces. No me va a dar tiempo. Y tampoco quiero hacer algo. Dique corriendo. Para que otra persona me lo haga. Entonces. Eso quiero hacerlo yo. Y ver si mi papá. Puede ayudarme. Entonces. Eh. Mi habitación. Que tiene dos paredes. La de fondo. De mi cama. Y la de fondo. Donde está el televisor. Están pintadas. En un color. Eh. Gris. Igual. Van a ser pintadas de blanco. Porque. Eh. Quiero hacer el proyecto ahí. Entonces. Después que haga lo que quiero hacer. Les voy a dar. Un color diferente. Quizá las dos. O una sola. Todavía no lo sé. Eso es parte de todo lo que quiero. Hacer. Eh. Que más. Que más. Que más. Bueno. Voy a comprar varias cositas. Que se necesitan. Que más vamos a hacer. Para pintar los hierros. De toda la casa también. Eh. Que más. Que más. Que más. Que otra cosa. Ah. No sé si se acuerdan de un mueble. Que les dije. Que yo compré. Ya hace como dos meses. Eh. Y es increíble. Como yo me ha contado. Abrí la caja. Antes de ayer. Porque. Hay una parte. Como las patas del mueble. Que son bronce. Creo que es. Que es. Y las quiero pintar de negro. Negro mate. Porque. Eh. Las quiero negras. O sea. Yo no tengo nada bronce en mi casa. Entonces. Ese es. Ese es un mueblecito. Para la entrada. Y. Otra cosa que voy a comprar. Es eso. Un asco. Yo tengo. Pintura en spray. En la casa. Pero es blanca. Entonces. Yo no sé pintar en spray. Voy a hacer la prueba. Y. Si. Veo que no va quedando bien. Pues nada. Eh. Lo dejo para que. Los viejos que van a pintar. Pues lo hagan ya en la semana. No sé si es el martes que van a ir. La cuestión es. Que estoy súper emocionada. Eh. No sé si les voy a grabar en esta tienda. Porque. Que una vez intenté grabar. Bueno. Yo he grabado varias veces. Pero. En una o dos ocasiones. No me acuerdo. Uno de los de seguridad. Me pararon los empleados. No. Pero de los de seguridad. Sí. No. Que no puedo grabar. Sin embargo. En la parte de arriba. Eso solamente cuando estoy abajo. En la parte de arriba. Yo grabo. Sin ningún problema. Voy a chequear todo esto. También vamos a subir. A ver que hay. Nadie sabe. Eh. Saben que quiero. Estoy buscando cortinas. Por fin. Voy a poder agarrar mi habitación también. Eso es. Me emociona. Porque también hace como tres o cuatro meses. Que fuimos a Ikea. Y yo compré varias cositas. Para. Tres o cuatro meses. Eso fue. En Semana Santa. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Sí. Tres meses. Casi cuatro meses. Y yo todavía no he usado nada de lo que. Compré para mi cama. Que son unas hundas de cojines. Que es un nuevo edredón. Un gatito. Un gatito de barata. En el medio de la calle. Bueno. Esas cositas así. Tampoco las he usado. Y yo soy de la que compra. Y usa de una vez. Me gusta usar de una vez. Porque uno nunca sabe. Entonces. Estoy emocionada por esa parte. Y lo único que me faltaría. Para yo completar. Mi habitación. Y la sala. Dentro de lo que cabe. ¿Verdad? Porque en la sala saben que quiero hacer muchos cambios. Pero. Así para darle un cambio rápido. Desde que termine de pintar. Serían cortinas. Pero no las he encontrado. Y me da miedo. Pidirlas por Amazon. Porque nunca he pedido. Como que ese tipo de cosas. Todo lo que he pedido por Amazon. Son cositas chiquitas. Que ambientadores. Que. Cositas que necesito así para la tienda. Cositas pequeñas. Nada de telas. Porque no sé. Cómo. Cómo llegaría. Entonces. Me da poquito de miedo. Esas cosas siempre me gustan. Como que verlas. Porque. Si yo compro. Yo no la puedo devolver. Porque. Es más la sal que el chivo. Hay que hacer demasiado trámite. Para poder hacer una devolución. Entonces. Tengo que quedarme ya con el producto. Entonces. Si voy a comprar por Amazon. Porque estoy segura. Ya de que. De que realmente lo quiero. Y de que sé. Lo que es. Pero nada. Vamos a subir. Cuando yo llegue. Primero vamos a subir. A ver. Si hay algunas cortinas. Quiero poner rieles. Los rieles. Quiero verificar. Los de Ikea. Porque creo que. No sé dónde más. Venden aquí. Voy a ver. En almacenes unidos. Que por dónde vamos. A ver si ellos. Ahí. Tienen. Pero quiero poner. Rieles. Tanto en mi habitación. Como en la sala. Entonces. Necesitaría tres. Estaba tomando medidas. Un mínimo de nueve pies. Para. Para los tres. Básicamente. De riel. El largo. El largo del riel. Entonces. Nada. Vamos a. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cómo nos va. Estoy. Les digo. Súper emocionada. De. De que. De que. Ya vaya a estar pintada la casa. Y que se vayan a corregir. Unas filtraciones que hay. Que es. Lo que no me permite. Poder decorar. Por ejemplo. La entrada. Y sí. Ya ustedes saben. Que ahí tengo. Las repisas. Eh. Le puse unas cositas ahí. Pero no es que están decoradas. Entonces. Eh. Quiero también decorar eso. Y. Poner el mueble que compré. Poner el mueble que compré. Y nada. Nada. Les mando un besito. Feliz dominguito. Y vamos a ver. Cómo nos va en la tienda. Estoy aquí de nuevo. Ya salí de la tienda. No les grabé nada. Porque me concentré. En lo que andaba buscando. Y como tenía la lista. De lo que iba a comprar. En el teléfono. Eh. Pues. Ya saben. Mi plan era. Primero. Ver. Comprar todo. Subir. Y eso. Pero el carrito se me llenó. Y cuando yo después vi los precios. Y dije. No. Vamos a lo que vinimos. Que fue a comprar pinturas. Chicas. Las cosas están. Tan. Tan. Costosas. Wow. Espero que todo. Lo que se compró. De. Para. Para las cosas. Que se necesitan. Que no falte nada. Porque miren. Eh. Que les digo. Eso de las cortinas. Y los rieles. Y todo eso. Eso quedó por otro día. Yo tenía así como que en plan. Pasar por Ikea. Hoy también. Porque saliera de aquí. Pasar por Ikea. A mirar. A mirar. Como. Tener. Algo. Con que comparar precios. Para más adelante. Y eso. Pero. Se me bajaron los ánimos. Se me bajaron los ánimos. Vamos a ver. Qué más hacemos el día de hoy. Eh. Voy a hacer la prueba. Compré el spray. Compré uno solo. Nada más. El joven. De la tienda me dijo que. Que con uno daba. Era suficiente. Y. Y si. Vamos a. Hacer la prueba. Que hay un poquito de sol. A ver si armamos. Ese mueble. Porque. No sé. Quiero. Quiero hacerlo. Quiero armarlo. Ya estoy desesperada. Ya ese mueble tiene más de un mes ahí guardado. Y. Ya está bueno. Así que. Nada más bonita. Bien chicas. Esto fue todo lo que compré. Tiene más. Esta cubeta. La chiquita. Tengo ampliado. Esta cubeta. Entonces. Yo siento que la cubeta la están haciendo cada vez más chiquita. No sé. No sé. Cosa mía. Pero bueno. Miren acá. Esto es todo. Lo que compré. Les voy a enseñar rapidito. Esta pintura. Que es. Para. Los hierros. Eh. Un dorado. Me la dieron. No sé. De otra marca. Parece que esta no lo tiene. No sé. Entonces. De esta. Tengo dos. Que son para el patio. Son. Semigloss. Eh. El pintor me dijo que solamente dos. Así que bueno. No sé. Compré este. Que es el. Eh. Ya bien para la puerta. Miren como es. Les voy a mostrar. El que tiene mi puerta ahora mismo. Que. Es con el que yo lo compré. Cuando. Bueno. No funciona. Esto. No funciona. Perdona. Entonces. Cada vez que la puerta se cierra. No sé que la cerrada. Sino que abre y cierra. Abre y cierra. Porque esto no funciona. Miren como es el diseño. En la parte de adelante. Miren. Ya está súper feita. Esta puerta. Creo que también hay que pintarla. Pero. Eso no va a ser ahora ya. Porque. No creo que. Vaya a ver. Tiempo para eso. Entonces. Esto. Si lo van a cambiar. Completo. Eh. Y si. Y. El color. Es bastante. Como que similar. Este. Se ve más simple. Más moderno. Sin tanto detalle. Y me gusta. Me gusta como se ve. La diferencia. Entre este. Y el que está puesto. Esto es. Que en la parte de dentro. Este tiene. Como que el manubrio. Completo así. Y este. Solamente tiene. Esta partecita. Pero. Nada. Vamos a ver. Eh. Eso es a lo que. Van a cambiar. Por aquí. Tengo también. Candados. Compré dos. Candados. Para. Uno es para mi patio. Y el que tiene. La puerta del patio. Se lo voy a poner. A. Uno de los cajones. Porque son dos. Eh. Para. Bueno. Porque si. Aquí. De este lado. Tengo cinta. Yo tenía una cinta. De esta azul. Y yo no sé. Que chabela me la hizo. Esto es para cuando yo. Vaya a pintar alguna área. Eh. Ponerle esto debajo. Eh. Para. Debajo. O por ejemplo. En la orilla. Para no pintar como que lo otro. Entonces compré estas. No son muy costosas. Por eso la compré de nuevo. Pero yo tengo una entera azul. Y no la encuentro por ningún lugar. No sé. Dónde se ve la menor apuesta. La pintura. Que es esta. Mate. Negra. Para. Las patas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si me. Si puedo hacerlo. Yo voy a hacer la prueba en un ratito. Esto. Es. Eh. Silicona. Esto. Le voy a poner. Compré esta chiquitica. Que tampoco costaba mucho. Por eso la compré. Es transparente. Para ponérsela. A. En la entrada. Hay una parte donde. Entra mucha agua. Entonces quiero poner. Por eso compré una chiquitica. Eh. Porque si me llevo de la administración. Nunca lo van a hacer. Ah bueno. Esta es una cremita. Que compré. Ya. Para mí. Ya. Lo único que compré fue la cremita. Crema de café. Y quiero probar este helado. El Hello Top. Que hace tiempo que lo quería probar. Y dice que solamente tiene. 310 calorías. Por la pinta completa. Y si me como una porción. Pues solamente tiene. 100 calorías. Yo me como siempre. Casi que compro. Helado. Una pinta normal. Yo no sé cuánta caloría tiene eso. Pero 310 calorías. Por una pinta entera. Eso es como una comida. Y si yo por ejemplo. Para estarme metiendo. 600. 700 calorías. En un helado regular. 310. Es excelente. Entonces lo voy a probar. Y si me gusta. Voy a tratar de encontrar. Porque como es un poco más gustoso. Que el regular. Que yo como. Pues a ver si se controla esa parte. Porque de verdad. Quiero controlar lo del helado. Pero tampoco lo quiero eliminar de medida. Porque me gusta. Es un gustico. Que tengo. Y si. Eso fue todo. De crema compré dos. Ustedes saben que siempre se me acabó. Hoy se me acabó. La última. Entonces compré esta. Y esta. Grande. Así que esas fueron todas las compras. Del día de hoy. Que no fue muchísimo. Y obviamente. Ustedes saben que lo más costoso. Fueron las pinturas. Porque ya todo lo otro. Estaba. Todo. Bien. Bien económico. Aquí miren. Esta es la. Caja. Que yo la abrí. Del mueble. Miren como es el mueble. Con esta. Es una imitación madera. Obviamente. Igual que mi bar. Pero me gusta. Entonces las patas. Miren como son. De este. Bronce. Que no me gusta. Entonces vamos a pintarlo así. De este color. Esta parte. No se ve. Por eso. Bien negra. Porque este mueble. También venía. Con las patas. En negro. Pero ya estaba agotado. A mí me tocó. El patas en bronce. Entonces de igual manera. Yo lo compré. Porque les digo. Que yo pagué. Un 25% del valor. De ese mueble. Entonces. Todo fue muy chulo. Vamos a practicar. A ver. Si me va bien. Pintando esas patas. En un ratico. Es muy fácil. No se por qué se me hizo tan difícil. Hace tiempos. Hace unos años. Que compré. Un spray blanco. Pero bueno. Ya pinté. Eso. Vieron los tornillos. Y una partecita que va abajo. Me da miedo. Las. Bases. Las patas. Pero. Vamos a ver. Lo voy a hacer. Estoy viendo una serie en Netflix. Vamos a ver. Porque. Quiero. Quiero pintar. Quiero. Quiero pintar. Quiero armar esto. Quiero armarlo. Y miren. Este es el negro. Yo estoy viendo que el negro que tiene. Aquel negro. Mate. Es más fuerte. Aunque esta no se va a ver. Pero no importa. Lo prefiero mate. Porque. Es. El mismo. Aquí. Como estas. Estas. Miren. Ven. Estas son también mate. No son brillantes. No son brillantes. Entonces. Nada. Y cualquier cosa. Se puede. Desarmar. Y volver a pintar. En caso de. Así que. Vamos a hacer la prueba. Con esto. No voy a esperar. Al pintor. Porque seguro. Viene martes. Miércoles. El del martes. En adelante. Y yo me voy a desesperar. Y quiero armar ese mueble. Así que voy a buscar. La manera de poner esto. Para poder. Darle. Su pintadita. Vamos a ver si puedo. Ponerla. A ustedes por ahí. Para que puedan ver. Si no. Les muestro. El resultado final. Vamos a ver. Bueno chicas. Así están. Obviamente. Y lo voy a dejar secar un rato. Porque tengo que terminar del otro lado. Y también algunas partecitas por aquí arriba. Pero hice lo más que pude. Así. Mira que ahí hay un chivito. Pero cuando yo lo volteé. Yo le doy una segunda mano. Entonces lo voy a dejar ahí. Alrededor de cuánto. 15 minutos. Que está haciendo mucha brisa. Se va a sacar rápido. Y. Podemos comenzar a armar el mueble. Que masián. Dan. Chau.